La palabra impulso a mí me lleva a una reacción del cuerpo, ¿no? Que pasa antes por el cuerpo, antes que por la mente. Porque es algo que ocurre en el momento y es una verdad muy absoluta de ese momento. El flamenco es con paz. Lo único que lo usas es de otra forma, de una forma más libre. Lo interrumpes, lo frenas, lo moldeas mucho. Tú puedes manejarlo. Es como amasar el pan. Un descenso. Un descenso lleno de potencia, de fuerza, de vitalidad, ¿no? Es como destapar algo, como abrir un baúl que no se puede abrir, que nadie quiere, nadie puede, que a todos nos da vergüenza. Creo que es algo que no se hace en el flamenco. Me duele el alma de ver lo que esa niña da y me asusta. Y yo sé que ella busca ese extremo, ese punto, esa línea que tiene que traspasar para dejar de ser ella y convertirse en ese monstruo. Gracias. Gracias. Gracias.